Allí vamos con Mike Voy a tratar de no... Que no se mueran todos, ¿sabes? Ah, bueno, espero después ¿Qué encuentro por acá? ¿Qué voy a encontrar? ¿Cielo? ¿Luz de mi vida? Tengo que encontrar algo por acá Por favor ¿En serio? No es gracioso No encontré nada Jess, ¿dónde estás? Esto no es gracioso Jess Amiga, ¿estás ahí? ¡Dios! ¡Qué susto! Me acaba de dar esto ¿Pero por qué lo guardarían aquí adentro? Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá No, pero... Tampoco por acá No, 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 no ¡Oh, Dios mío! ¡Eso estuvo genial! ¡Para nada! Espera, espera, tienes que ver esto. ¡No voy a ver nada! ¡No, no! ¿Tú lo grabaste todo? ¡Mira tu cara! ¡Estaba asustado, Jess! No puedes aparecer así de repente. Estamos en medio del bosque. ¡Da miedo! ¡Ay, lo siento! ¡Qué asusté! Si se lo envías a alguien, yo te voy a matar. No sabía que tenías un grito de chica tan adorable, Michael. Supongo que no conoces bien a alguien hasta que le das un buen susto. Te pondré gruñón o corriente. Debes esforzarte más allá. Bien, tú ganas. Ok, bien, tú ganas. Esto no es un concurso. Pero sí, yo gano siempre. Ajá. Lo que tú digas, nena. ¡Ay, sigue lloriqueando, Romeo! A ver qué consigues. A ver, ¿qué encontrar? Así es. Sólo conmigo. ¡Suscríbete! 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 Venga, yo no sé. A ver, ¿cuándo eres tú y yo? Oye, quizá desde fuera parezca un tipo duro y curtido, pero en mi interior... ...vivo mis sentimientos. No me da ningún miedo mostrar afecto de vez en cuando. ¿Ah, sí? ¿Me vas a mostrar algo de afecto luego? Tendrás todo tipo de afecto. Ajá, y vas a cumplir esa promesa. ¿Entiendes? En marcha, Casanova. A ver, ¿qué encuentro por acá, por acá, por acá, por acá? Sí, sí que está buena. Sí, sí que está buena. Sí, sí. No, no. No. Sí. 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 No, no, no. ¿Pero qué es eso? ¿Era alguien gritando? No, no, seguro que sería una villa o... No, creo que se pone emocionante aquí. Ay, mala vibra. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué? ¿Oíste? No. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Oí, qué miedo. Estoy bajando. ¿Encantador? Es justo como lo describiste, Michael. Espera, ¿qué? La cabaña. Me encanta. Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.